Es un placer, único, extraordinario estar aquí en La Quemada, en esta zona arqueológica de Zacatecas. Cuando uno habla de Zacatecas, se piensa en la cultura colonial, en los bellos templos y palacios de la colonia en Zacatecas. Es sin duda la capital, Zacatecas y otras ciudades mineras, ciudades muy bellas, no hay discusión. Pero esto también tiene lo suyo. Es espléndida esta zona arqueológica La Quemada, que está en el municipio de Villanueva. Fuimos a Calvillo, a Aguascalientes, vamos a Jerez y no me aguanté. Decidimos pasar acá. Ya había visitado esta zona, que según los arqueólogos data del siglo VI, del siglo IX de nuestra era. Todo eso tiene sus asegúnes, porque puede ser que el esplendor de esta zona arqueológica se haya dado desde antes y posterior al siglo IX. Primero porque las culturas mesoamericanas, prehispánicas, son parte de la evolución cultural, como la evolución de la humanidad. Se van entrelazando, se van sobreponiendo unas, otras y no está del todo resuelto sobre las épocas, los periodos de esplendor de cada una de las culturas de México. Desde luego, la arqueología mexicana ha avanzado muchísimo. Hay cosas que son indiscutibles. Por ejemplo, el predominio que tuvo durante mucho tiempo, más de un siglo, la cultura náhuatl, o no quiero usar la palabra imperio. El gobierno, el esplendor político de los aztecas. Ellos dominaron en todo el país. Dominaron acá, en Zacatecas. Hace poco recordaba yo de que están los nombres de las culturas originarias o más antiguas. Y encima, el nombre náhuatl. Aquí en Zacatecas hay Jalpa, aquí cerca. Y hay un municipio que se llama Tabasco. Y son nombres náhuatl. Y la cultura de esta región es la cultura Cascán, Nacajuca, allá en mi estado, en Tabasco, es náhuatl. El nombre es náhuatl. Pero, en maya, Chontales, Yocotán, predomina el nombre más antiguo. Hablaba yo hace poco que Juchitán es náhuatl. Y la cultura es la zapoteca. Existe un nombre zapoteca para llamar a Juchitán. Así está todo. Y luego los españoles trajeron sus nombres. Impusieron también los nombres castellanos. Lo interesante también es el esplendor cultural, artístico, de estas culturas originarias. Es de las cosas en las que no coincido con el maestro Vasconcelos, que lo admiro muchísimo. Lo admiro no solo porque fue antireleccionista, sino fue un extraordinario escritor, una prosa extraordinaria, fabulosa. El maestro José Vasconcelos, que además fue el que permitió, siendo secretario de Educación, don Álvaro Obregón, que en Rivera pintara los murales del palacio y otros murales de edificios públicos. Pero el maestro Vasconcelos tenía ese concepto de raza, que a mí no me convence mucho. Y otra cosa es que tenía demasiada fascinación por lo colonial y hasta cierto desprecio por lo prehispánico. Bueno, yo desde luego que admiro mucho lo que dejaron culturalmente los españoles, pero es también una gran belleza lo que significan las culturas prehispánicas de México. La gran cultura, la cultura madre, la cultura olmeca, por cierto va a haber una exposición en París sobre olmecas en mayo. Y la cultura maya y todas las culturas porque México es un mosaico cultural. Bueno, yo me despido porque tengo que ir a Jerez a un acto. Me está acompañando Beatriz, nada más que no subió acá. Pero miren esta belleza, así me despido. Si vienen a Zacatecas, no dejen de visitar la quemada. No hay que olvidar nuestros orígenes, nuestra identidad, lo que somos. No hay que olvidar ningún tipo de ¡Gracias! Gracias por ver el video.